Última hora, periodista Sebastián Navarraez denuncia intención de orden de detención en su contra por los recientes trabajos periodísticos en Venezuela. ¿Qué tiempos serán los que vivimos que es necesario defender lo obvio? Creo que ninguna frase es tan evidente como esta de Bertrand Bledges para decirles que el juez Jorge Luis de Venice Griffith del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, actuando bajo amenaza de declararme en desacato y dictarme privativa de libertad, me prohíbe el derecho a informar que es la razón de ser de mi profesión. El caso en cuestión es la denuncia que como periodista he realizado sobre el caso de la esposa del embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, Leila Vanessa Vivas Villamizar, a quien ese juez sexto la obligó a que debía entregar a su esposo los tres niños, todos menores de seis años, en un proceso plagado de vicios, violación al debido proceso, abuso de poder, incompetencia, ya que el tribunal está en la jurisdicción de Caracas, a casi mil kilómetros del domicilio de la madre y los niños, además del uso de todo tipo de influencias para que un tribunal de San Antonio del Táchira, a cargo del juez Luis Alberto Cárdenas Uceche, de quienes ya comentaré las relaciones familiares, económicas, de influencias y partidistas que existen alrededor de todo este tribunal y la administración de justicia en el estado Táchira, pues este juez Cárdenas Uceche, rodeado de una veintena de policías y funcionarios que no se identificaron, se llevó a los tres niños para entregárselos al embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial. Los tres niños se encontraban con su tía, la cual fue amenazada y amedrentada para entregar a unos niños que no son suyos, porque la madre de esos niños en ese momento se encontraba en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, colocando la denuncia de lo que precisamente le viene sucediendo, y los policías y el juez y los otros funcionarios ni siquiera esperaron a que Vanessa Pivas se trasladara de apenas unos pasos, Rubio es un pueblo muy pequeño y que se pudiera trasladar para ser ella ahí quien pudiera defender o responder o incluso entregar a los niños ya que existía la orden del tribunal. Ahora bien, lo que realmente está ocurriendo es el abuso de poder, tráfico de influencias, uso de los recursos policiales del Estado por parte del embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, Nelson Javier Ortega, quien es militante del partido de gobierno PSV, fue director de varias dependencias del gobierno regional cuando el entonces gobernador era el teniente José Gregorio Vielma Mora. Pero es que además Ortega Bonilla fue viceministro de comercio, cuando Vielma Mora era ministro de comercio, y aunado a eso Ortega es sobrino del viceministro de educación Luis Francisco Bonilla Molina, quien es su asesor y quien ha sido determinante para la actuación que Ortega Bonilla ha tenido en todo este hecho lamentable contra la madre de esos niños. Uno podría preguntarse si es casual, pero claro que no. No hay nada casual en el hecho de que el embajador amenazara a su esposa, diciéndole que funcionarios del SEBIN la detendrían cuando llegara al aeropuerto de Maiketía, procedente de Guinea Ecuatorial, y que debía retractarse del video donde denunció sentirse en peligro. ¿Por qué digo que no es casual? Por la relación, sin duda, de Vielma Mora con Diosdado Cabello, ambos del 4 de febrero, y del conocimiento público, voz populi, que es Diosdado quien controla el servicio bolivariano de inteligencia SEBIN a través del general Gustavo González López. Lo que estoy denunciando son los tentáculos de poder e influencia política y económica del embajador Ortega Bonilla, ya no solo contra su esposa, buscando impedirnos a nosotros que como medio de comunicación le brindemos el apoyo de difusión por el atropello judicial cometido en su contra, sino que también ataca el derecho que tengo de ejercer mi profesión, sujeta a los parámetros de la ley del periodismo en Venezuela y del Código de Ética. El juez Jorge Luis de Benis Griffith, con el falso argumento de estar protegiendo a los niños, coarta mi libertad de expresión y de ejercicio profesional, mi derecho a exponer el caso de una mujer en estado de indefensión atropellada por el imponente poder de un funcionario del gobierno y sus recursos. En ninguna de las publicaciones realizadas sobre ese caso por mí, por la ONG Tinta Violeta, ni por ninguna otra persona, se ha mencionado nombre o iniciales de los niños. Lo que en realidad se oculta en la orden del juez es proteger al agresor, a quien me ordena no mencionar, y también protegerse a sí mismo ante la violación al debido proceso y el largo rosario de vicios cometidos en el proceso contra la esposa del embajador. El juez mencionado me ordena, así como a Tinta Violeta, ONG feminista dedicada a la defensa de las mujeres, y que ha hecho acompañamiento a la esposa del embajador, a que proceda de manera inmediata a eliminar, suspender o hacer suspender cualquier publicación, post, tweet u otros, imagen, audio, video, entrevistas o cualquier registro audiovisual, donde se ventile cualquier dato o información relativa a los casos judiciales relacionados directa o indirectamente con los niños. Esa orden del juez, de que Vanessa Vivas tiene la obligación de hacer suspender cualquier publicación, la convierte en una especie de rehén del tribunal, para obligarme a mí, así como a cualquier medio de comunicación, redes sociales o audiencia, a que se debe guardar silencio, porque cualquier publicación que se haga, y que en mi caso es de mi absoluta responsabilidad como periodista, será un castigo contra ella por parte del tribunal, pretendiendo convertir a la esposa del embajador, ya víctima de Nelson Ortega Bonilla, en una doble víctima, para que funja de censuradora en todos los medios y redes que se han hecho eco de la denuncia. El fin último del juez es, sin duda, encarcelar a Vanessa Vivas, con la excusa de no hacer suspender cualquier publicación, y así favorecer por segunda vez al embajador Nelson Ortega Bonilla, a quien le concedió la custodia temporal de los tres bebés, en un hecho bochornoso contra la justicia. Y con esa acción, el juez Jorge Luis de Venice Griffith, a su vez pretende distraerme e involucrarme en una acción judicial, para que no insista en denunciar la atroza cometida contra la esposa del embajador, quien se encuentra en estado de indefensión, apabullada por el poder económico y político de Nelson, Javier Ortega Bonilla, aunado a la tragedia que para ella significa que le hayan arrebatado a sus tres niños, para dárselos a un individuo que lo único que parece pretender es librarse de la madre de sus hijos. Este es abrupto jurídico que violenta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley del periodista, la declaración universal de los derechos humanos, recae tanto en Vanessa Vivas como en el ejercicio del periodismo que yo realizo. Por ello le hago un llamado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, señora Gladys Gutiérrez, no es posible que ante lo que se convirtió en una noticia crímenis, que se ha hecho público, que además lo ha hecho una mujer, una madre, con la que nos identificamos como mujeres y como madres, porque como dice Andrés Eloy Blanco, cuando se tienen hijos, se tienen todos los hijos del mundo. ¿Por qué no ha actuado? ¿Por qué no ha actuado ante lo que está haciendo el juez de Benis en el tribunal y además violentando el debido proceso? No veo reacción ni del Ministerio Público, ni del Tribunal Supremo de Justicia, ni de lo que se llamaba la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y es por ello que he acudido a formalizar denuncia, primero ante el Colegio Nacional de Periodistas, también ante la organización Espacio Público, ante otras ONG, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las Naciones Unidas, así como otras instituciones y personas a nivel nacional e internacional. Cuando hay injusticia, cuando un juez comete un hecho aberrante como este, no hay otra opción que tener que responder de la manera como yo lo estoy haciendo hoy. Dios con nosotros. Dios bendiga a Venezuela.